bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de hsn soy isabel del barrio atleta del team hsn y ahora que llega el verano amo el ciclismo qué consejos tenemos que tener en cuenta para entrenar con calor lo primero de todo intenta salir a primeras horas del día para evitar las horas de máxima exposición solar por supuesto gafas que protejan los ojos y protección solar importante antes después pero sobre todo durante el entrenamiento hay que mantenerse muy muy hidratado y recuerda no sólo con agua bebida isotónica por ejemplo evotónic y bebida con carbohidratos que además tenga sales minerales porque ya sabes que a través del sudor no perdemos sólo agua importante haz alguna parada de vez en cuando aprovecha para reponer tu bebida isotónica y además refrigerarte es decir mojate la cabeza mojate la nuca mojate las muñecas y lo más importante de todo disfruta disfruta